muy buena gente que tal como estan? espero que esten muy bien, yo estoy muy bien y pues bueno hoy voy a estar jugando un juego a la verga, voy a dividir a la verga por decir mamá bueno pues básicamente lo que voy a estar jugando es el móvil phone no me recuerdo gartic phone algo así, es como el pinturillo pero pues pues mucho más mucho más entretenido la verdad para los que no saben cómo funciona pues básicamente es dibujar y escribir puedes dibujar cualquier cosa una escena en particular puedes dibujarnos un perrito caminando en la calle o cualquier cosa y luego ese mensaje o ese dibujo le va a ir a otra persona y esa persona tiene que describir qué es lo que ve y así se va pasando entre varias personas, yo estuve jugando con unos panes en discord así que no hable mucho porque tampoco quería saber que ellos estén grabando, no quería que sepan que yo estaba grabando así que pues básicamente voy a poner las partes finales en la que todos nos matamos de risa por las mamás que dibujamos y pues bueno eso sería todo no me gusta mi código PEDOXELGD en la tienda del Fortnite para que me estés ayudando a comer yo ahora últimamente he estado subiendo unos vídeos en una plataforma llamada GAMESTRY que pues la verdad me parece muy buena y pues si les gustan o alguien quiere seguir por allí pues puede venir y pues va a hacerme de mucha ayuda muy bueno eso sería todo y sin más que decirles papus comencemos pa jugar soy adicto a la seducción me gusta hablarles bien sucio tu vato será mi socio soy un hombre de negocios mío mío tuyo presa pa gustarte no te cuesta mejor que me hagas preguntas porque no va a haber respuestas pongo muestra y yo colabo Babilonia ta pesao tonelados sin chapeado oro puro mexicano tono el agua los apago como el fuego las caliento algo fresco como el viento uy no me disculpo me disculpo ante todo con todos ustedes me salgo de servidor después de esta partida no se preocupen no me tienen que sacar si le perdon si le saco oh no por favor renuncie a mi si que no se por favor renuncie son buenos te sandalis con todos xd gente si algo súper rápido para meterlos en contexto pues ahora en el servidor en el que estoy pues ha habido muchas controversias por cambios de parejas y cosas así y pues básicamente hay un chico que no me acuerdo cómo se llama pero lo conocen como chico mentas o chico perro así que si ven ahí dibujos de perro se refieren a él o sea mentas es igual a perro porque es su apodo no sé por qué y pues loli con christopher vienen a ser otra parejilla y pues va solamente eso supongo que lo demás se puede deducir easy easy chico filtro pensando ese perro no 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 Recibe me dice que hay cuadrados ¿Todo eso tu flota? ¿Todo eso? ¿Todo eso tu flota? ¿Todo eso? ¿Todo eso tu flota? Esa referencia Que triste Uy que no sabía que... Era por puesto en el flor Amis Ajiche Hasta aquí Chicos ¡Hijo! 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 ¿What? ¿Qué? ¡Ah! Señor... ¿Qué se llora Coca? ¿Qué se llora Coca? ¿Qué se llora? ¿Cuándo salió? ¿Estas reviéndole la misma? Es de alicri ¡Voy ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Me to... Me to... A venir, ¿eh? A venir, ¿eh? No puedo venir, ¿eh? No puedo venir, ¿eh? No me extengo ¿Me ruso creyente? No, 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 no ¿No? 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 ¿Por qué siempre con Betta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que bien ¿Qué es eso? A la ventas, a la ventas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me transparentes, creo que... Ah, no, no, claro. O de inventa se fue. No, tío. Ah, no quería nada más. What? No quiero nada. No fue. No tiene, loco. En un momento. Yo voy a poner a Rodrigo, porque no voy a dejarlo. Claro, claro, lo compiste. Lo compiste este de mongole. ¿Qué te pasa? Te quiero al cabrón. ¿Qué? No. 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 no me driving ay yo ay que fuese ay ay ya soy ya meto trepito como el pito Chico, perro. Con tu hermana, yo. Disculpe. Rodrigo, eso no chico. Me pongo metegamento. Está mal en ti. Ya no está a mi lado. ¿Qué es eso? Venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿som cuesta? ¿se fue? Ventón se fue eso Si mentes, no mentes acá , metsas, espér Banco joder, medias, pluma luk se Throughod podrí con chan ¡Pero escucha! ¡No, Dios, perdón! Aranda, 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 Aranda Sí, dime, dime Pagamos el laptop Pagamos el laptop A ver, a ver, a ver Y le cachó ¡Ay! Eso fue muy... Qué bien Aranda, Nesca ¡Ay, qué bien! Aranda, Aranda 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 Aranda, Aranda 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 Gave away his everything to fight the battles won His devil arrow to some mates Devil ears here, screaming down below Soaring in the sky with the devil wings on high